Listo, comenzamos la clase de RM. Muy bien, primera clase virtual del quinto grado de primaria. El curso es RM. La clase número 1. El profesor del que les habla es el profesor Kevin Franco. Tema, sucesiones numéricas. Chicos, voy a preguntar uno a uno, por favor. ¿Al costado ustedes tienen su cuaderno? Voy a preguntar nombre por nombre, por favor. Me van a responder de acuerdo a eso. A ver, quinto grado, aquí estamos. Anita, ¿tiene su cuaderno? No se olviden que tienen que tener su cuaderno. Al costado de su lápiz o lapicero para poder resolver. Por favor. Muy bien, vamos a comenzar la clase. Vamos a continuar. Listo. Problema número 1. En las asociaciones numéricas. Determine el número que sigue. Tenemos 15, 22, 29, 36 y 43. ¿Qué número seguirá? Por favor, un minuto para que ustedes puedan pensar. Pensemos, por favor. 107 más 7. Muy bien, qué crack. Sería 15, ¿cuánto le sumamos? 7. Al 22, ¿cuánto le sumamos? 7. Al 29, ¿cuánto le sumamos? 7. Y al 36, ¿cuánto le sumamos, Derek? 7. Perfecto. Perfecto. Y al 43, ¿cuánto le sumaremos? 7. Perfecto. Muy bien, no se olviden de participar y luego apagan su micrófono hasta que participen otra vez. Listo. Y la respuesta, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 43 más 7? ¿Cuánto es 43 más 7? 50. Muy bien, la respuesta es 50. Para ver si han entendido, les voy a dejar otro problema nuevo. Problema número 2. Hay el número que sigue en la siguiente sucesión. 69, 63, 57, 51, 45. Y tenemos que descubrir el número que está por aquí. ¿Cómo podríamos hacer? Nos ponemos a pensar. Es 6 más... Los números... Es 6 más 6 más 6 más 6. Más 6 o menos 6. Los números van de más grande... Menos, menos, menos. Ah, ya, muy bien. Menos más 6. Menos 6. Le restamos 6. ¿Aca cuánto le restamos? Le restamos 6. Le restamos 6. Le restamos 6. Derek, en el siguiente, ¿cuánto le restaré? 6. Muy bien. ¿Y la respuesta cuánto sería? 39. Ah, 49. 39. ¿Cuánto? 39, 51. ¿Cuánto es? 39. Muy bien, la respuesta es 39. Ustedes sí están aprendiendo. Vamos con la pregunta siguiente. Tenemos esos números que están ahí. 1, 4, 8, 11, 22, 25 y 50. A ver, ponte a pensar, por favor. Más 3, más 3, más 3. Ah, ya, más 3. Más 3. Por 2. Más 3. Más 3. Más 3. Más 3. Más 3. Más 3 por 2. Muy bien. ¿Ya te diste cuenta? Por 2. ¿Cómo sería? Yo así. Yo así. Más 3 por 2. Más 3 por 2. Más 3 por 2. No, 53. Y luego por 2. ¿Por 2? ¿Por 2? A ver, chicos, apaguen su micrófono, por favor. Más 3, 53. Apaguen su micrófono, por favor. Apaguen su micrófono, por favor. Voy a preguntar. Voy a preguntar. A ver, ¿se encuentra presente Kiara? Se encuentra presente Kiara. Se encuentra presente Kiara. Sí. Estoy preguntando Kiara. 50 más 3, ¿cuánto sería? 50 más 3, ¿cuánto sería? ¡53! Muy bien, Kiara. Muy bien, Kiara. No, 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 no. Derek, ¿cuánto es 53 por 2? 53 por 2. 100. 100. 100. La respuesta sería... 106. A ver, ¿está igualito? Muy bien, la respuesta es... 106. Listo. Continuamos. Acá les dejo una breve frase para que ustedes puedan practicarla. Siempre tienen que confiar en ustedes mismos. Para que les vayan bien las cosas. La confianza es muy importante, chicos. Muy bien, ahora sí comienza lo bueno. Vamos con el taller. Vamos con el taller. Vamos con el taller. Vamos con el taller. Cada pregunta... Cada pregunta... Tiene un tiempo de 2 minutos. Tiene un tiempo de 2 minutos. Bien. Si ustedes escuchan como robot, o está entrecortado, o se está pausando el video, les recomiendo que salgan de la transmisión y vuelvan a entrar, para que así se solucione. Listo, comenzamos. 2 minutos... Profesor, yo lo hice y no me funcionó. Sigue escuchando eco. Sigue escuchando eco. Si sigue sonando eco, tus compañeros tenemos que apagar el micrófono. Tus compañeros tenemos que apagar el micrófono. Apagamos todos el micrófono y de esa manera va a sonar correcto lo que estoy hablando. Listo, muchachos. Ahora suena mejor. 2 minutos les voy a dejar. Comencemos. Cuando suene el celular, ustedes inmediatamente me avisan para dar su respuesta. Y esta vez, ¿cuál es la pregunta 1? ¿Pueden revisar su material? La pregunta 1, no necesariamente pueden... Lo que a mí me interesa, lo que yo voy a revisar es la solución nada más. Pones pregunta número 1, taller, y la solución tienes que hacer. Por ejemplo, vas a poner... 9, 22, 35, 48, 61. Tenemos que descubrir qué número sigue. Esto que estoy escribiendo con rojo es lo que tú vas a escribir en tu cuaderno. Muy bien, nos queda un minuto para resolver la pregunta 1. Sí, claro, tráeme... Muy bien, nos queda un minuto para resolver la pregunta 1. No, 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 no. Buenos días, chicos, no se olviden apagar su micrófono, por favor. Si tienen alguna pregunta, prenden su micrófono, me preguntan y luego apagan su micrófono. Ok, profesor. Perfecto. Muy bien, ahora sí se escucha. ¿Cuánto es la respuesta? Muy bien, muy bien, voy a intentar hablar más fuerte. De todas maneras, si se escucha lejos, por favor apaguemos los micrófonos, colaboremos. Listo. Vamos a dar la solución del problema número 1. En este problema número 1 me va a ayudar Derek. Derek, por favor. De 9 hasta el 22, Derek, ¿puedes prender tu micrófono? Más 11. Más 11, ¿estás seguro? Aumentale 2 más. ¿Cuánto es 11 más 2? 13. Muy bien, ahora sí. 9 más 13, ¿cuánto es? 22. 22. 22. ¿Más cuánto me sale 35? 22 sumado con un número que me dé para que me salga... Más 10. Sumado con un número que me dé para que me salga... Más 10. Más 12. Más 12. No, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Más 13. Muy bien, más 13. Más 14. 35. Para que sea 48. Bueno, pues todo es más 13. Muy bien, ya lo resumieron. Todo se suma a 13. 74. Excelente. Y la respuesta sería 74. 74. Perfecto. Muy bien, vamos con el problema número 2. Le voy a dejar un minuto. Comenzamos. ¿Está bien? Por favor, apaguen su micrófono. David Reyes y Mauricio Puente. Trabajamos en silencio. Y Kiara también, por favor. Muy bien, listo. Si queremos participar, prendemos el micrófono, hacemos la pregunta o respondemos y luego volvemos a apagar el micrófono. Muy bien. Muy bien, nos quedan 10 segundos. Vamos. Listo, comencemos. Apaga su parlante, por favor. Su parlante, es su micrófono. A ver, Anita. Apaga su micrófono. Nicolás Reyes, por favor. Apaga su micrófono. Apaga su micrófono. Ah, no. Nicolás Reyes. Ah, no. Si era. Por favor, apaga su micrófono para comenzar la clase correctamente. Profesor, la respuesta es noventa y ocho. Noventa y ocho. A ver, vamos a visualizar. Sí, profesor, yo estoy seguro. Pregunta número dos. Profesor, también es más veinticuatro. Por favor, apaga su micrófono. Por favor, apaga su micrófono. Es más diecisiete, más diecisiete. A ver, listo, comencemos. Profesor, es más diecisiete, más diecisiete. Anita, por favor, apaga su micrófono. Todo es diecisiete. Profesor, el ochenta y uno le sigue el noventa y ocho. Muy bien, le sumo diecisiete, le sumo diecisiete. Muy bien, le sumo diecisiete. Le sumo diecisiete. Y acá también le sumo diecisiete. Y ahí me sale cuánto la respuesta. Diecisiete, más diecisiete. Muy bien, ¿cuál es la respuesta entonces? Muy bien, ¿cuál es la respuesta? Noventa y ocho. Noventa y ocho. Muy bien, la respuesta es noventa y ocho. Perfecto, un segundo, por favor. Listo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Problema tres y cuatro. Hagan ustedes el problema tres y cuatro. Bien, bien, bien. Anita, ¿puedo apagar su micrófono, por favor? Tienes que estar con la siguiente. ¿Puedo apagar su micrófono? ¿Puedo apagar su micrófono? ¿Cómo podemos apagar su micrófono? Hola. Mauricio por favor apaga su micrófono Profesor Kevin, soy yo de Jerico y no puedo escuchar bien lo que dijo porque tiene una cosa Yo no me he dejado de estudiar ¿Quién está haciendo bulla Jerico? Hay música, no me he escuchado bien Allá, ahora sí Muy bien, ahora sí, todos los micrófonos están apagados, ahora sí, perfecto Sí, por favor, si por alguna razón lo desconecté la transmisión en vivo Es para poder hacer que todos puedan escuchar de la mejor manera Ahora sí, continuamos la clase, por favor Si van a participar, prendan su micrófono, no hay problema Vamos con el problema número 3 y 4 Listo, problema número 3 Perfecto ¿Alguien ha hecho el problema número 3? Derek, ¿te salió el problema número 3? Anita, Kiara, Nicolás Carpio, Nicolás Reyes Muy bien Muy bien, le voy a dejar 2 minutos Menos 16 Perfecto A ver Muy bien, comencemos a resolver Apaguen su micrófono, por favor Profesor, todo es menos 16 Menos 16 todo Listo, ¿y cuánto es la respuesta? 37 menos 16, ¿cuánto sería? Muy bien, la respuesta es Perfecto Vamos con el problema número 4 Vayan avanzando la 4 ¿Cuándo saldrá el problema número 4? A ver, le voy a preguntar a un alumno en específico Mauricio, ¿me escuchan Mauricio? ¿Me escuchan Mauricio? ¿Me escuchan Mauricio? Nicolás Carpio, ¿se encuentra presente? Nicolás Carpio, ¿se encuentra presente? Muy bien, ¿cuánto se va a restar? Muy bien, ¿cuánto se va a restar? Menos 8 Excelente, menos 8 Excelente, menos 8 Y en el siguiente ¿Y en el siguiente? Excelente Excelente ¿Y en el siguiente? Excelente ¿Y en el siguiente? Menos 6 Muy bien No sé la respuesta Y el siguiente será menos 5 Y el que sigue será menos 4 Sí ¿Y cuánto es la respuesta? 10 ¡15, 15, 15, 15! Muy bien, la respuesta es 15 Perfecto, muchachos Ahora vamos con el problema número 5 No se olviden que esos problemas deben resolverlos en su cuaderno O también, si gustan, pueden imprimirlo Y también lo pueden resolver encima También pueden hacer eso Vamos con el problema siguiente Problema número 5 Yo voy a dejar un minuto para que ustedes lo puedan resolver Si ya les salió el problema pueden escribirlo en el chat Si escuchan como robot o pausado Algo así Tienen que salir de la transmisión y luego volver a conectarse Muy bien, muchachos Continuamos con el problema número 5 A ver De 10 para que sea 13 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le sumo? Profe Más 3, más 5, más 7, más 9 Y la respuesta es 43 ¿Cuánto es? ¿Cuarenta y cinco o cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres! Y la respuesta final es Cuarenta y cinco ¡Cuarenta y cinco! ¡Cinco! Muy bien Muy bien, chicos Ahora vamos a hacer el problema número 6 Comencemos Primero escribimos en nuestro cuaderno Siete Escribimos juntos, por favor Trece Estamos escribiendo Veintiuno Treinta y uno Escribimos cuarenta y tres Ponemos nuestra rayita Y ahora sí Nos ponemos a resolver el problema Comencemos Un minuto para que les pueda resolver este problema número 6 ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres! Ya lo sé Ya, muy bien Dime, a ver A ver Al primero le sumo ¿Cuánto? Seis Al siguiente Cuarenta y siete por solo la respuesta A ver Díctame acá Los números que van acá bajito Díctame, por favor Todos Más seis Más ocho Más diez Más doce Más catorce Muy bien Y sale cincuenta y siete ¿Quién es la persona que se va a ganar su veinte? ¿Cuál es su nombre, por favor? Jerico Muy bien, Jerico Tienes tu veinte Excelente Siga participando Muy bien Continuamos con la siguiente pregunta No se olviden No se olviden Que esta parte Que estoy poniendo en la nubecita Es lo que tienen que escribir en su cuaderno Esto que está aquí Tienen que escribir Por favor Podemos ir avanzando con el problema siguiente Con el problema siete Muy bien Me salí en el chat sin querer Muy bien Problema siete Escribimos juntos Por favor Cinco Diez Siete Catorce Once Veintidós Diecinueve Y tenemos que descubrir el número que sigue Vamos Un minuto, por favor Para que piensen Un minuto, por favor 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 Yo también ¿Sale la respuesta ya? Si ya les salió la respuesta Pueden escribirlo en el chat Por ejemplo así como lo estoy haciendo ahora Revisen su chat Apaguen su micrófono A ver descubran ¿Cuál es el que está bien? ¿Cuál es el correcto? ¿El de arriba o el de abajo? Tienen que fijarse en el chat ¿Cuál es el correcto? ¿Más 5 menos 3? ¿O por 2 menos 3? A ver vamos a comprobar 5 para que sea 10 ¿Por cuánto le multiplico? 5 menos 3 Por 2 10 para que sea 7 ¿Y acá? Por 2 Menos 3 Por 2 Menos 3 A ver Apagamos los micrófonos A ver En el siguiente caso Nicolás Carpio Prenda su micrófono por favor Y me responde ¿Qué se va a hacer aquí? ¿Le multiplico o le resto? ¿O le resto? Uy parece que Nicolás Carpio se ha quedado dormido Profe Es menos 2 por 3 ¿Y acá cuándo tengo que multiplicarle? Por 2 Menos 2 por 3 Muy bien La respuesta es 38 Muy bien Nicolás Carpio Nos ha mandado una foto Al chat Y la respuesta es correcta Perfecto Muy bien Ahora si Vamos con el problema Número 8 Problema número 8 Chicos Profe yo sé la respuesta ¿Quién es el que sabe la respuesta? Dígame su nombre por favor Para ponerle su índice Si sabe la respuesta Yo Derek A ver Derek Dime el procedimiento El procedimiento Menos 2 por 3 Menos 2 por 3 A ver Voy a escribir Escribimos en el cuaderno No te olvides 5 3 9 7 21 19 Y 57 Y este número falta A ver Dígame Derek Era menos 2 Es menos 2 Por 3 Y así continúo todo Por 3 Y al último Sí Y al último ¿Qué le hago? También le resto ¿O no? ¿Cuánto le resto? Al 57 Le voy a restar 2 ¿Y la respuesta ¿Cuánto sería Jerico? ¿Jerico me escucha? ¿Jerico? ¿Jerico está en la tierra? ¿Acá? ¿Jerico? 55 sería la respuesta Profe Muy bien Jerico Excelente Están participando Jeric Jeric Jerico Y Derek Hice una fusión Listo Muy bien muchachos Ese fue el problema Número 8 No se olviden Escribir en su cuaderno Todo es Lo que está de rojo Ustedes lo van a escribir Más bonito Porque ustedes son unos artistas Vamos con el problema Número 9 Les voy a dejar un minuto Para que puedan pensar Pueden responder Por el micrófono O Pueden responder Por el chat 3 6 Escribimos en el cuaderno 12 15 30 33 66 Jerico ¿Estás escribiendo en el cuaderno? ¿No Jerico? Profe Ya sé la respuesta ¿Tan rápido? A ver Vamos Dime la respuesta Por favor El procedimiento Primero No te olvides Es más 3 Por 2 Más 3 Por 2 Más 3 Por 2 A ver Ayúdame 3 más 3 ¿Sale 6? Sí Y 6 Por 2 ¿Cuánto me sale? 12 ¿Cierto? Muy bien Como si me cumple Entonces voy a repetir acá Como si me cumple Entonces sería 12 Más 3 15 15 Por 2 Me sale 30 30 Más 3 Me sale 33 33 Y 33 Por 2 Me sale 66 Y entonces ¿Cómo haría el siguiente? ¿Le sumo o le multiplico? Ayúden por favor Ya me olvidé Ya no sé ¡Sumas! Le sumo ¿Cuánto le sumo? ¿Cuánto le sumo? 3 3 Muy bien 3 ¿Y la respuesta ¿Cuánto sería? 3 Por 2 Por 2 ¿Cuánto le sumo? ¿Cuánto es la respuesta? 69 Muy bien La respuesta es 69 Felicitaciones No se olviden Que si se escucha El recortado Tienen que salir De la transmisión Y luego volver a entrar Y va a visualizarse mejor Muy bien Vamos con el problema Número 10 Ya con este problema Estaríamos terminando La clase virtual Un minuto Para hacer el problema 10 Por favor Participen Escriban por el chat Prendan su micrófono Que les forma ordenada ¿Qué digo? Escriban Si no hay mechita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Les voy a dar una ayudita En el problema 10 Es con divisiones Para que luego No digan que soy malo Problema 10 Apliquen divisiones A ver ¿Cómo les va? No digan que soy malo 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 Gracias. Muy bien, muchachos. Comencemos. Luego hago una ayudita. Primero escribimos en el cuaderno. 1,440, 240, 48, 12. Profesor, la respuesta de la 10 es 1. A ver, es 1. A ver, ayúdame, por favor, Jerico. Entre 6, entre 5, entre 4, entre 3 y entre 2. Sale 1. Pero, pero, ya lo dije primero. Sale entre 2. Pero, ¿cuánto es 4 entre 2? ¿Cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2, ayúdame, por favor. ¿Es 1 o es 2? ¿En 2 sería 3? ¿Cuánto es 4 entre 2? Al 4, pártelo en 2. En dos partes iguales. ¡Dos! La respuesta final está 2. Estaba cerquita, Jerico. Estaba muy cerca. Muy bien, chicos. Eso vendría a ser el problema número 10. No se olviden apagar su micrófono, por favor. Listo. Acá tenemos más problemas. Problema 11, 12, y acaba. Les voy a dejar dos problemas para ustedes, nada más. Vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Si hubieran dudas o preguntas, las pueden hacer por el chat o preguntarme por WhatsApp. O preguntarme ahora mismo. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, profesor, chame una pregunta. Ya, te escucho, dime. ¿Qué? ¿Qué? ¿A reenviar? ¿Los videos, te refieres? Los videos, te refieres. Este, ¿me puedo reanviar la clase de tercer grado? ¿De tercer grado? Sí Todas las clases se van a subir al WhatsApp, no se preocupen Van a mandarse a todos los grupos de WhatsApp las clases que se están haciendo ¡Ah, ya!